Y para estos días de calor, te voy a enseñar a preparar esta deliciosa bebida de pepino. ¡Acompáñame! Y es que esta es una receta bien fácil. Lo único que vamos a necesitar es un pepino, limón, hierbabuena y azúcar. Vamos a iniciar pelando bien el pepino. Ahora lo vamos a partir por la mitad y le vamos a quitar las semillas. A continuación vamos a cortarlo en pedacitos. Ahora vamos a licuar. También vamos a agregarle una ramita de hierbabuena. Vamos a agregar aproximadamente 5 vasos de agua. Bueno, vamos a agregarle azúcar. Recuerden que en cada receta es al gusto de cada persona. Por último, vamos a agregar el jugo de un limón. Y ya está lista nuestra bebida de pepino. Ahora solo falta probar a ver qué tal nos quedó. Y no, no se me olvidó. Vamos a agregarle hielo. Y es que para estas tardes calurosas cae, reviene. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. La verdad es que esta bebida es muy, muy refrescante. La hierbabuena le da el toque especial a esta bebida. La verdad es que cae muy bien. Para este calor que está haciendo, vean, estoy sudando. Prepáralo en tu casa. Y no olvides que mi meta este año es llegar a los 100 mil seguidores. Comparte el contenido si te gusta. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.